Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a estar conociendo qué es la dialéctica. Se conoce como dialéctica a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La palabra dialéctica se origina del griego dialéctique. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes. En un discurso la dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto denominado tesis, al cual se le contreponen diferentes argumentos e ideas conocidas como antitesis. Ahora bien, para solventar esta oposición de ideas surge la síntesis que se presenta con una nueva manera de comprender el tema. La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Engel, Marx, entre otros. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. Para seguir profundizando vamos a ver la dialéctica en filosofía. La dialéctica como sistema filosófico trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión. Como fue dicho anteriormente, Platón fue el pionero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para responder algo, ya que a través de ésta se puede llegar a la verdad. Por su parte, Engel toma la dialéctica como un proceso constante y continuo para llegar a la verdad partiendo de un primer postulado, que luego será refutado para llegar a una nueva idea o resultado que llevará nuevamente a una tesis y así sucesivamente, siempre con la finalidad de buscar una respuesta certera al tema en debate. Para Aristóteles, la dialéctica es un proceso racional con exoconológica que es desarrollado por el individuo como parte de las habilidades necesarias para realizar argumentos. En este sentido, Kant apoyó la teoría de Aristóteles, quien consideraba a la dialéctica como una lógica de apariencias basándose en principios subjetivos. Para ir finalizando, vamos a ver la lógica dialéctica. La lógica dialéctica fue propuesta por Engel, sin embargo, parte de sus planteamientos ya lo habían hecho Aristóteles y Heráclito. La lógica dialéctica pone su atención en el desarrollo de las ideas y en la inteligencia con la que se responde a la contradicción de la dialéctica. Por tanto, resulta una mediación entre la lógica pura y el análisis dialéctico de las contradicciones. Muy bien amigos, sin más para decirles y antes de despedirme, les voy a pedir que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo. Saludos. ¡Gracias!